Vuelve la belleza y el glamour a la pantalla de Simplemente Corrientes. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a Peatonal Junín. En esta oportunidad para despedir el mes de la mujer con todo, junto a Lancome. Que presenta un nuevo producto. Así es, Lancome está presentando Dream Tone, un nuevo suero que trabaja sobre manchas y tono apagado de la piel, así como también rojeces y cualquier dificultad que pueda tener el tono de la piel. Además de mostrar este producto hoy con un maquillaje, una prueba de maquillaje para una novia real. Claro, por supuesto el servicio completo, me mando a todas nuestras clientes Lancome. Hacemos un maquillaje, una prueba de maquillaje para una novia, en un tono suave, romántico, adaptado a la personalidad de esta señorita. En pocos días más presentando el nuevo look. Así es, como siempre Lancome nos trae las últimas novedades y ya estamos con algunos avances sobre el look otoño-invierno para este año. Y bueno, por supuesto con la atención completa, desde limpieza de piel, maquillaje, fragancias y en esta oportunidad también realizando cuidado y belleza de manos. ¿Más que quieres agregar a manera de cierre? Como siempre me encuentran aquí en Peatonal Junín. Ya saben que mi nombre es Natalia, soy la consultora de Lancome. Y bueno, como siempre para brindarles el mejor servicio experto.